El incendio de Notre Dame no fue un acto criminal. Tras una primera investigación de dos meses, la Fiscalía de París determinó que no hay elementos que acrediten un origen criminal del incendio de la Catedral Parisina. Se están considerando otras posibilidades como un mal funcionamiento del sistema eléctrico o un cigarrillo mal apagado por los trabajadores de las obras de renovación. No me aguantaba más. Llevaba meándome desde Zaragoza. Vamos al sur, que ahí hay buen clima, decías. Si esto es un secarral. Secarral, dice. Me dejas de piedra. ¿Por qué te crees que nos han mandado aquí? Porque quemaste media catedral. Qué rencorosa eres. Nos han traído aquí porque no somos gárgolas de verdad. Somos simples quimeras. A las gárgolas de verdad las han llevado a la Catedral de Begoña, que en Bilbao llueve mucho. Las quimeras solo somos decoración, como un pisapapeles o un puto nano en el jardín. ¿A ti qué te pasa, gilipollas? Nada, nada. Ventajas de no tener un desagüe del culo a la garganta. ¿Cómo echo de menos París? ¡Hulala, París! ¡Le tu gilpén! ¡Le siné! ¡El amor! Pues si no fuera por la manía que tienes de fumar en la maldita cama, todavía estábamos en Notre Dame. Sí, hombre. No me lo vas a perdonar nunca. Para un vicio que tengo... Anda, mira. Me queda un poco de cal viva de noche vieja. Pues si te soy sincero... Yo ya tenía ganas de salir de París. Llevamos casi 200 años trabajando allí y toda la gloria se la lleva el campanero. Puto cheposo de mierda. ¿Le tengo una tirria? Todavía no lo entiendo, tío. Un ere. No había escuchado eso en mi vida. Expediente de regulación de empleo. Si hubiéramos ido a la huelga al negociar el convenio, no estaríamos en esta situación. Y con sus dos cojones me dicen que lo traslado a la puta calle. Bueno, por lo menos nos mantiene en la antigüedad. Que yo ya tengo 36 quinquenios. Medidas no traumáticas, le dicen. No traumáticas, una polla. Otro idioma, otro país... Mil kilómetros hay entre notarán y Belchite. Mil nueve para ser exactos. Menos mal que hemos llegado. Tengo los pies como cantos rodados. Ya te digo. Yo tengo las tripas hechas guijarros. Esta mañana he cagado cemento cola. Mira, pregunto a aquellos de allí. Perdona, ¿sabes dónde está el pueblo viejo? Sí, para ahí adelante, al otro lado de la carretera. ¿Todo recto? Sí, cuidando la carretera. Vale, muchas gracias. Primero la nana y ahora este. Este está lleno de pueblerinos y paletos. ¿Será posible? Putos guiris. Pero si esto está peor que la catedral de Notre Dame después del incendio. Esto es para denunciar con el sindicato. Aquí no hay ni seguridad en el trabajo ni nada. Hay que poner unas barandillas por allí, apuntalar todo eso. Aquí vamos a echar más horas muertas. Menos mal que rescate de entre las llamas el manifiesto de André. Por cierto, ¿no te he dicho lo del uniforme nuevo? Uniforme nuevo. Un pequeño cambio de look. ¿No te gusta? Unográfico. ¿No te gusta? ¡Gracias! He estado enseñando una postura nueva. A ver qué te parece esta. La clásica... O mejor esta tipo de Instagram. ¿Estirga? ¿Qué? Qué bizarro eres.